El big, big, big To live again Drop and top Quieres sentirse segura Tengo la cura No es la maquina que tengo en la cintura No fumamos basura Slip, fuck, como pura Llegar a las alturas de una, la luna Muchos hablan paja Que digan lo que quieran No somos muchos que vivimos de esta manera Es una carrera Gastamos todo lo que tenemos en la billetera Para los leales, después de ahí fuera Se vive una vez, disfrutamos sin barreras Hay a perecursi o el que no lo supera No representan nada más que la bochuchera Lata no es todo Lealtad ante todo Muchos no entienden ese modo Sus perros tienen que comer, no seas cono Eso sí sé, sí sos jefe Así es, ¿qué fue? Si no entiendes, vete, váyase si no se fe Cállese y muévete De mi zona a mi dere Yo sí quiero billete Pa' mi familia, porque para mí eso promete Ya no tengo tiempo para eso Mo' pubíquese Si quieres problemas, solo comuníquese Dame 20 videos, 20 time, 20 when Bum 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 One back of it, every person beside me You're a Versace, like B.I.G. No can't love it in a game's a party Wow, soy con plata, yo toco Facebook, no fotos, compas, son ojos Enseñanza de empresario, eso es lo que coloco en el combo de la banda Pa' que prendan el foco, hágame la vuelta, si mueve la lengua No sabemos cuándo caemos en la celda La vida no es un pegao como a celda Siempre trabajamos, nunca estamos de vuelta Boom, 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 boom Baby walking in a game's a�� Baby walking in a game's a Gracias.